Buenos días, por acá hables de Francisco una vez más, tratando de compartir información que entiendo es de gran importancia para la comunidad de músicos, no solamente saxofonistas, sino guitarristas, drummers, MC, en fin, cualquier tipo de disciplina musical, inclusive de género. Y bueno, en este día lo que quiero es traer información que pienso que es información bastante deseable, bastante buena, información que en el caso de los saxofonistas les va a dar una vía o una orientación en instrumentos que pueden adquirir a un precio muy favorable, de una calidad suprema. Bueno, como quizás todos sepan, yo llevo tocando por años la marca Cannonball, son instrumentos de mucha calidad, personalmente me gustan mucho, hacen todo lo que yo busco del instrumento, todo lo que yo busco del instrumento haga. Más últimamente, en los últimos meses, he descubierto a través de una persona que es amigo mío, conocí a un muchacho, él se llama Melvin Quiñones, y este muchacho pues no solamente tiene su profesión y es empresario, músico, profesional, por años, sino que es una persona con una visión tremenda de servicio cristiano, con mucho deseo de bendecir a la comunidad y de ser obviamente de bendición a otros, ¿no? Y él, a través de hacer bastante research, investigación, lo que se dice en inglés, try and error, tratar una y otra vez para buscar crear una marca de saxofón que no solamente tenga una calidad suprema, sino que se adapte a las necesidades del músico como nosotros, el músico que está buscando desarrollo, el músico no solamente desde el punto de vista profesional, sino aún músicos que están buscando desarrollarse en su disciplina de música, ¿no? Y este muchacho pues creó una marca de saxofón que se llama The Growling Sax, yo desde que los probé, pues a mí me impactaron tremendamente, pienso que son instrumentos de una calidad suprema, yo inclusive probando el uno, yo lo que he tocado, como les dije anteriormente, es el Cannonball, el Stone Series, el Raven, y probando uno con otro, déjenme decirles de que literalmente, y a mí nadie me está pagando para que yo haga esto, The Growling Sax, tiene un sonido mucho más resonante, el posicionamiento de las llaves, la ergonomía es bien favorable, bien fácil de tocar, la digitación en el instrumento es bien rápida, es un instrumento que responde extremadamente rápido, muy bueno tanto en el rango bajo del instrumento como en el rango alto, y es un instrumento pues de una calidad fantástica, una calidad suprema, pero aún una de las disyuntivas, una de las variables que la gente analiza de mucha importancia para conseguir un instrumento u otro es el precio, y estos instrumentos dan un precio completamente accesible, más aún para la calidad que tienen, así que, bueno, déjenme darles unos breves detalles acerca de lo que yo me di cuenta, una de las cosas que entiendo que el instrumento tiene un gran sonido, o por el cual tiene un gran sonido, es porque la combinación que tiene el brass, o sea, ante todas las cosas, el brass con el que se hace es un brass traído del extranjero, es un brass de mucha calidad, si no me equivoco es un brass traído de Francia, pero por encima de eso, la aliación de metal es bien favorable, cuando tú hablas de aliación de metal estás hablando de los porcentajes de uno u otro metal en la unión de metales, y hay ciertas aliaciones que producen mucha resonancia, pero provocan alto grado de desafinación en el instrumento, hay otras aliaciones que no producen tanta resonancia, pero ayudan a que el instrumento sea bien afinado, hay aliaciones que permiten respuesta rápida, en fin, lo que este muchacho ha hecho es que a través de investigación y desarrollo ha conseguido puntos específicos de aliación, que son como puntos medios, a donde tú consigues en el instrumento todas las cualidades que tú quieres a un alto nivel, a un alto nivel, yo obviamente pues ya vendí los canobos míos, me quedan a más uno que es el alto, el cual pues lo estoy manteniendo todavía hasta que me llegue el grounding sacks, ellos tienen varios grados, varios modelos, el que yo cogí, el que yo escogí, es el modelo top, y en fin, yo pienso de que se llama The Uprice, el modelo es The Uprice, T-G-S-T-G-S, The Growling Sacks, y el modelo es The Uprice, o Uprice, así que si quieren más información, pueden entrar a la página, se llama TheGrowlingSacks.com, o inclusive si me mandan un mensaje por el Messenger, yo les puedo dar la información de Melvin, para que ustedes pues se pongan en contacto con él, ya hay inclusive artistas reconocidos, bastante reconocidos, de mucha calidad, que están patrocinando esta marca, porque entienden lo mismo que entiendo yo, que es una marca de saxofón tremenda, 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 les aseguro de que al momento que ustedes prueben uno de esos instrumentos, inclusive los instrumentos de estudiante, tienen una calidad suprema, unos precios que, o sea, yo personalmente no he visto todavía un instrumento de estudiante que tenga la calidad, es más, hay instrumentos profesionales que no tienen la calidad que tiene el instrumento de estudiante de esta marca, así que nuevamente la marca es The Growling Sacks, les aconsejo tremendamente de que hagan research, que lo busquen, para que vean de que no se van a arrepentir, así que muchas bendiciones y que Dios les bendiga, y para adelante. ¡Gracias!